Muchachita mía Otra vez alzando al colegio Solo por venirme a ver Ya empezaste a pintarte la cara Para lucir más mujer El amor es muy bello, lo sé Pero tú tienes que aprender A ser niña primero y después A ser mujer Muñequita con ojos de miel Deja la primavera correr Y el verano vendrá como siempre Como tiene que ser Y te daré calor, calor, calor Mucho calor Y sentirás el sudor por tu piel Como gotas de miel Y me amarás Sin uniformes, sin lapis y papel Cuando te hayas graduado para ser mujer ¿Cómo te gusta, baby? Que lo diga el príncipe José Guillermo Lista Muchachita mía Otra vez faltando al colegio Solo por venirme a ver Solo por venirme a ver Ya tú empezaste a pintarte la cara Para lucir más mujer Para lucir más mujer El amor es muy bello, lo sé Pero tú tienes que aprender Pero tú tienes que aprender A ser niña primero y después A ser mujer Muñequita con ojos de miel Deja la primavera correr Y el verano vendrá como siempre Como tiene que ser Yo te daré calor, calor, calor Mucho calor Y sentirás correr el sudor por tu piel Como gotas de miel Y me amarás Sin uniformes, sin lapis ni papel Cuando te hayas graduado para ser mujer Mi muchachita tan bonita Bella como tierna flor Has olvidado tus cuadernos En la primera estación Y yo no quiero Que te pierdas En las calles del amor Vete primero a la escuela Y será mejor Como te gusta, baby Irresistible Miquito Aribio Como te gusta, mamá Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay